¿Tienes 10 euros? Que no, no son para mí. Es lo que cuesta esta aplicación que hace que vuestras Quest 3 se vean tan nítidas como un PC. Quest Games Optimizer se llama. Hace que la potencia que tenemos en este visor sea muchísimo más evidente, ya que podemos usar auténticas barbaridades de resoluciones y conseguir que los juegos se vean increíbles. Si ya de por sí el cambio de Quest 2 a Quest 3 era notorio, ahora con este programa es otro nivel. En la app se van creando perfiles probados simplemente para que pulsemos sobre el juego y automáticamente nos mejora resolución, hercios, entre otras cosas. Ahora mismo el listado de juegos probados en Quest 3 es menor, no es tan amplio como en Quest 2, pero según la gente vaya probándolos y viendo cuál es la config adecuada, irán dejando los perfiles listos para jugar. Aún así, la mayoría de los que tengo yo instalados en el visor ya tienen perfil. También podremos toquetear nosotros para conseguir mayor calidad visual. Pero al final tendremos que estar probando y testeando y lo bueno de este programa es simplificar las cosas. Pero la posibilidad está ahí. Ten en cuenta que si subes mucho la resolución, el juego puede petardear y el propio visor puede dar fallitos. Así que tendríamos que reiniciar la configuración o el propio visor. Incluso podrías bajar la resolución para usar las gafas en modo ahorro. Pero claro, ¿quién quiere ver peor para que te dure 20 minutos más la batería? Yo no. Y hablando de batería, os preguntaréis ¿cuánto gasta esta aplicación de más? Pues obviamente si estás usando las gafas a su máxima potencia, gastarás un poquito más. Pero no creo que te quites más de 20 minutos de uso. También deciros que el vídeo lo estoy haciendo con la primera actualización que se ha hecho para Quest 3. Tienen prevista una actualización nueva en la cual se va a liberar incluso más potencia del visor, ya que ahora está un pelín capado y rinde a la velocidad que rendiría en Quest 2, aunque los resultados son mucho mejores. Os voy a poner unos ejemplos para que veáis la nitidez obtenida. También os voy a enseñar las opciones que tiene el programa y cómo se instala. Hice un vídeo hace tiempo sobre Quest 2, pero bueno, siempre viene bien refrescar y traeros las novedades que tiene ahora mismo este programa, ya que la primera vez era necesario conectar las gafas al PC cada vez que reiniciábamos el visor. Y eso ya no es necesario. Ahora, con conectar las gafas al PC solo la primera vez, ya lo tendremos instalado y podremos activarlo siempre desde nuestro propio visor. Así que vamos a verlo. Vale, estamos en la web de Games Optimizer. Aquí es donde deberemos descargar y comprar el programa. Lo compraremos de aquí. Tendremos que crearnos una cuenta y pagar los 9,99 dólares que nos piden. Y podremos descargar tanto la APK como manuales de instrucciones con las APK para Windows o para Linux. Así que ahí podéis leer tranquilamente y saber cómo funciona. Pero aún así os voy a explicar yo por encima cómo debéis hacerlo. Primeramente debéis saber que tenéis que activar el modo desarrollador en vuestras quests. ¿Vale? ¿Eso cómo se hace? En este vídeo no os lo voy a explicar. Buscad en YouTube que tenéis muchos vídeos buenos. Por ejemplo, el compañero Lecitron tiene un vídeo explicando cómo activar el modo desarrollador de forma sencilla. Yo aquí os voy a explicar el tema del Quest Game Optimizer y cómo instalarlo. Además, aparte, si pagáis una extensión Premium que vale 3 euros más, os añadirá el tiempo jugado a cada juego, lo cual se borrará si hay alguna actualización. Podrás editar los perfiles de manera personal sin salir del juego. Una pantalla de bienvenida exclusiva y puedes iniciar el Optimizer nada más encender el dispositivo. O que cuando salgas del juego se inicie directamente el Optimizer. Además de poder ver de manera más sencilla aún el espacio que nos queda en el visor. Pero bueno, esto es totalmente opcional y no veo para nada la obligatoriedad de pagarlo. Aún así son 3 euros más. Como comento, una vez lo has comprado, te permite descargar el APK, el cual aparecerá en nuestro perfil de nuestra cuenta para poder descargar. Download y nos aparecerán las tres opciones. Yo directamente voy a descargar la APK y la vamos a instalar a través de SiteQuest. Esto es SiteQuest. También os dejaré el enlace abajo para que lo podáis descargar. Elegiría descargar la opción avanzada para poder instalar las APKs. Así que le damos clic y descargamos. Luego simplemente instalaremos. Probablemente también tengamos que crearnos una cuenta. Una vez hecho eso, tendremos ya SiteQuest en nuestro ordenador. El programa debe detectar nuestro visor. ¿Y cómo haremos esto? Conectando el visor por cable al ordenador. Con el cable de carga sería incluso suficiente. Una vez conectemos el cable con el visor encendido para que detecte la aplicación el visor. Nos saltará que tenemos las Oculus conectadas y iremos a la pestaña de el Wi-Fi para activar la conexión a través de Wi-Fi. Le daremos a conectar, se volverá a reconectar y nos tendrá que salir esto de aquí, indicándonos que está por cable y por Wi-Fi. Entonces ya podremos quitar el cable y estará conectada a través de Wi-Fi. Una vez hecho esto, debemos arrastrar la APK que hemos descargado. La APK que hemos descargado es esta. La arrastraremos, soltaremos y se nos instalará de forma automática. Ahora ya en el visor iremos a aplicaciones, daremos en la barra de arriba y en la barra de la derecha que pone todos, bajaremos hasta orígenes desconocidos. Ahí elegiremos pues optimizar, abriremos y nos va a pedir unos permisos, los cuales debemos habilitar. Daremos a permitir siempre en esta red y el programa ya quedará activado en el visor. Esto pasará cada vez que queramos abrirlo, una vez hayamos apagado, pero no tendremos que tocar nada del ordenador, simplemente desde las gafas. Y aquí podéis ver todos los juegos que tengo instalados y los perfiles cargados. HD+, que es el perfil que han creado, pero también podemos elegir ahorro de energía y HD normal, que son los perfiles que ha creado la gente. También los podemos editar, cambiar los hercios, la resolución, meter más potencia a la CPU o incluso el Fabator Rendering que hace que renderice el centro de una manera mejor y el resto se vea más borroso. Además, ahí podéis ver los perfiles que han creado y la resolución que usa el juego cuando activamos el HD+, el ahorro de energía o el HD normal. El ADB tiene que estar siempre en verde, activado, sino los perfiles no funcionarán. Luego, en la parte de configuración, podremos acceder a opciones de grabación. Incluso podremos grabar a 2K y a full RAID FPS, que sería yo creo que a 60 FPS. Ahora en configuración, podremos acceder a otro tipo de opciones en la cual optimización realmente no sé exactamente para qué funciona. Puedes lanzar los juegos de forma normal o modificados a través de Quest Optimizer. Lo que sí que es importante es la detección automática, tenerla en ON y dar los permisos si queremos hacer lo siguiente que os voy a enseñar. Aquí más abajo podremos elegir crear una carpeta dentro del Quest Optimizer, lo cual no es muy importante, pero lo que os voy a contar para abrir Quest Optimizer rápido sí que es importante y es un atajo que os va a venir muy muy bien. En esta casilla debemos poner el nombre de perfil si tenemos el visor en español y sólo con pasar el mando en el perfil nos abrirá directamente el propio programa sin tener que pasar por lo que os he mencionado al principio de ir a aplicaciones y demás. Además aquí podremos dar diferentes opciones como mostrar notificaciones, activar métricas para ver los FPS, lo cual bueno no es muy importante si no os mola el tema de ver cuánto FPS va y temperatura y demás. Y luego además, aparte del color del tema, podemos habilitar la extensión que os he explicado al principio, en la cual podremos activar algunos detalles especiales que cada uno sabrá si le renta o no le renta utilizar eso. Un par de cositas más que son interesantes que sepáis es que el programa cuando se actualiza te lo pedirá y se actualiza desde el visor. Dan los permisos, se instala la APK y a funcionar. Además, si tenéis Quest Pro, podéis activar el local dimming en estas opciones que estáis viendo en la foto, que me lo ha pasado un compañero por Telegram para así poderos mostrar. Y nada más, si hemos activado estas opciones, ahora al lanzar los juegos, si tienen un perfil, se lanzarán directamente con el perfil. Aún así, desde dentro del programa podemos decidir cómo lanzarlos. Y os voy a enseñar ahora mismo unos ejemplos de cómo se ven estos juegos. Ayer estuve una hora jugando a Breachers y se juega mejor desde el propio visor que en el ordenador. Aquí podéis ver el Real VR Fishing, también se ve espectacular. Aquí pescando unos pececitos en Japón. Y podéis ver la nitidez absoluta, cómo saco un pedazo de tiburón enorme que con esto vamos a tener para comer 7 semanas por lo menos. Increíble, pedazo de pezón. Ahora un paseíto por Minigolf. Qualcabout Minigolf. Mirad el inicio. Cómo se ve de nítido, cerca, lejos, da igual. Es que se ve mejor que en el propio ordenador. Y no me hace falta usar una gráfica de 800 euros. La verdad es que es una maravilla poder jugar esto directamente desde sus propias gafas. Y como podéis ver funciona bien de FPS. El tema es que estoy con el juego mejorado y grabando a la vez. Es una maravilla. También tenemos por aquí Demeo. Otro igual que se ve con una nitidez totalmente absoluta. Es otra locura más de lo que se puede conseguir con este programa. Y aquí os enseño un poquito a la cercanía, cómo se ven los muñecos de nítidos, de bien. Y podéis ver al asesino, a los diferentes personajes. Se ve brutal. Os voy a dejar con un clip de Grit. Es un juego que Quest 2 casi no podía con él, a pesar de los gráficos bastante limitados. Y nada, os dejo con él. Madre mía, cómo se ve esto, niño. En comparación con Quest 2, parece otro juego. Obviamente, gráficamente, está limitado, pero todo lo que es a nivel de definición se ve totalmente nítido. Ni picos de sierra se ven. Qué locura. Además, estoy manejándolo con el movimiento. Ya podéis ver, yo creo que se puede apreciar la nitidez, porque es que no hay picos de sierra. Esto lo podrían mejorar para Quest 3, si quisiesen, y se quedaría un juego cuco, 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 eh. Si el juego ya de por sí es un juego que, bueno, solo tiene el problema de que se veía como el orto. Y bueno, rendía también como el orto, obviamente, porque, a ver, es lo que hay. Pero, joder. Ahora sí, chicos, me despido. Espero que os haya sido de ayuda. Darle like, suscripción, si os mola el contenido. Y nos vemos. ¡Hasta luego! No, 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 no.